Muchas gracias, señora Presidenta, compañeras diputadas, compañeros diputados. A los hermanos nicaragüenses en el norte reciban un caluroso y fraternal y solidario abrazo del primer poder de la República. Hermanos nicaragüenses no están solos. Hermanos nicaragüenses, se me puede cortar la voz, pero el puño en alto está en lucha. Queremos para Nicaragua una solución pacífica. Y la mejor manera para coadyuvar en esa solución pacífica es que el primer poder de la República de Costa Rica se manifieste inequívocamente, pidiéndole al dictador nicaragüense Daniel Ortega, al dictador nicaragüense Daniel Ortega, que se vaya, que se vaya, que renuncie, que le dé el espacio al pueblo nicaragüense para que pueda seguir en su senda en busca de democracia, de instituciones fuertes. Daniel Ortega, Rosario Murillo, váyanse, den la oportunidad para que Nicaragua pueda vivir en paz. Costa Rica, su hermano Gemelo, su hermano Siamés está con ustedes. Yo le pido a los compañeros nicaragüenses que hoy nos visitan, que lleven este mensaje de respeto, de solidaridad, de cariño y de admiración. Costa Rica está con ustedes. Muchas gracias.